En este momento, si la mina sigue trabajando o el Fir Quantum sigue trabajando, están haciéndolo arbitrariamente, ilegalmente y con acciones de piratería, como lo decían cuando nuestros hermanos guerreros del mar estaban tratando de retener a los barcos para que no entraran al lugar. Entonces, es una realidad que estamos viviendo en este momento y esa es la razón por la cual estamos haciendo el llamado al pueblo panameño que luchemos. Y si no queremos ver, porque nuestra única alternativa aquí es para poder respaldar la lucha, es cerrando calle. Pero como ahora estamos viendo, que el tema está todavía, la cabeza de la víbora está viva, que es la mina petaquilla, donde Fir Quantum no se quiere ir y el gobierno lo sigue respaldando, queréndolo mantener hasta 10 años para que se usara en esta situación. Sin embargo, eso no se va a permitir. Entonces, esa es la razón por la cual tiramos el audio y le hemos estado advirtiéndole al gobierno que no jueguen con el pueblo panameño. Porque el pueblo panameño, no solo la comarca, el pueblo panameño salió a luchar. Y aquí, si tenemos nuevamente que salir, pues aquí vamos a tener que hacerlo, a la buena o a la mala, la mina Fir cuando tiene que irse. Porque ya ellos perdieron todo. Vuelvo y le repito, la decisión no está en mi mano, la decisión está en la mano del pueblo. El pueblo es el que toma la acción. Yo simplemente soy un vocero y yo anuncio lo que va a suceder. Eso es lo que ha sido caracterizado este ciudadano como panameño. Y como siempre, estaré en la palestra defendiendo la seguridad de nuestros niños y la futura generación de todos los panameños. Que no, muchos que no quieren luchar, hasta algunos están diciendo que la mina es buena. ¿No le parece prudente que sería mejor mantenerse vigilante de que realmente se cumpla este plan? ¿Vigilante por cuántos años, licenciado? ¿Vigilante por cuántos años? ¿Por 10 años? ¿Por 20 años? ¿Por 30 años? ¿Hasta que terminen de explotar y llevarse todos los recursos y sin pagarle un real a Panamá y dejarle la destrucción a Panamá? Bueno, nosotros no somos expertos en planes de cierre de mina. Habría que ver y estudiar cuál es la oportunidad y cómo se realiza este proceso. ¿No le parece mejor mantenerse al tanto de cómo será este proceso? Licenciado, no existe el plan específico como es, porque no han integrado ni siquiera a los especialistas, porque nosotros también tenemos especialistas. Nosotros también tenemos gente experta en la materia que puede ser parte de ese programa, de ese plan de cierre. ¿Por qué los gobiernos no le han hecho el llamado? Entonces, hay que ser serio en esto. Porque una cosa es cuestionar y otra cosa es saber cómo estamos trabajando. Ustedes estarían dispuestos.